Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. El programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros el maestro Guillermo Marín Ruiz. Él tiene una maestría en desarrollo cultural por el Centro Latinoamericano del Caribe y para el desarrollo cultural por la UNESCO. Es doctor honoris causa de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Él es promotor cultural del atol de Cayo y funcionario de cultura de varios estados de la República Mexicana. El tema de hoy para el rumbo de iniciar, bueno, para todo el programa es la verdadera historia de los mexicas. Pero bueno, antes de iniciar, primero el agradecimiento, Guillermo, por aceptar esta invitación. Un placer y un honor estar contigo. Y así que realmente hay una verdadera historia de los mexicas. ¿Cómo es eso? Pues se supone que nosotros somos, ¿qué? Mexicanos porque venimos a los mexicas o no es así. Bueno, mira, como todos los países tiene México una historia oficial y la historia oficial no es más que una, pues un discurso, una biografía autorizada del Estado. Pero de eso a la realidad, pues hay mucha distancia. Y además con cada gobierno cambia la historia, cambia el discurso. Vamos a hablar desde el principio. Mira, somos hijos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas del mundo. Es muy importante. Con Egipto, Mesopotamia, China, India y la zona andina, somos las seis civilizaciones madre de la humanidad. En el caso nuestro, comenzó desde por lo menos el año ocho mil antes de Cristo, cuando se inventó el maíz, la agricultura, la milpa, la nixtamalización. Aquí en Oaxaca, pues por el año ocho mil antes de Cristo y a nuestros días, pues efectivamente van diez mil años de civilización. Somos uno de los pueblos más antiguos de la humanidad y desde que se inventó la agricultura a la invasión española en 1519. Son pues casi nueve mil y tantos años que los vamos a dividir en los especialistas, lo dividen en tres grandes periodos. Un preclásico formativo de ser de nómadas, cazadores, recolectores, allá crear la llamada cultura olmeca. Y que ahí en ese periodo que va hasta el año 200 antes de Cristo, fíjate, casi son ocho mil años, se creó la pirámide de desarrollo humano con su sistema de alimentación, salud, educación y organización. Y muchos otros subsistemas, pero vamos los fundamentales. Luego del 200 antes de Cristo al 850 después de Cristo, o sea, más de mil años, fue el periodo del esplendor del Anáhuac y está representado por la cultura teotihuacana. Pero estaban todas las culturas con los olmecas, también estaban presentes ya todas las culturas y en el periodo de esplendor también todas las culturas. Y este periodo termina en el 850 con un colapso misterioso que hasta la fecha los historiadores no han sabido descifrarlo, pero misteriosamente en una sola generación, estos sitios que hoy llamamos zonas arqueológicas, los destruyeron, los cubrieron de tierra, algunos solamente los abandonaron, otros los quemaron y desaparecieron. Los venerables maestros que investigaban en estos centros de conocimiento y dejaron dicho que regresarían en el año 1 Caña, que se repite cada 52 años en el calendario venusino, a restaurar la sabiduría, el equilibrio y el bienestar, a restaurar la Toltecayot. Y entonces viene el tercer periodo que comienza justamente, este periodo comienza justamente en el 850 y termina con la invasión española. Y es un periodo que se dice de decadencia, aunque no había ninguna decadencia cultural acá, más bien eran problemas filosóficos, religiosos, pero no problemas culturales, porque la calidad de vida de un Tenochka de 1519 con la calidad de vida de un súbito español de Madrid de 1521 no tiene comparación en alimentación, salud, educación y organización. Entonces, el proceso civilizatorio era muy alto, la calidad de vida era muy alta, pero había problemas filosóficos de carácter espiritual. Entonces, este periodo está representado por la llamada cultura mexica, que es un nombre verdadero. ¿El último periodo al que te refieres? Así es, ella conoce como el periodo posclásico decadente y comienza justamente a la partida de los Venerables Maestros en el 850 y termina con la llegada de los españoles. Pero los mexicas son la tercera gran migración que baja en este periodo de los desiertos del norte y es la última. Y viene dirigida por una persona llamada Tenoch. Ellos eran personas que vivían en el desierto, tenían una cultura nómada, cazadora, recolectora, no sembraban milpan, no tejían algodón, no hablaban náhuatl. Eran una cultura del desierto. No la quiero hacer mínima porque las culturas del desierto siempre son culturas muy fuertes, porque con el desierto o aprendes o te mueres. Entonces, tenían una voluntad de poder muy fuerte y traían un número en tutelar que se llama Uxilopostri. Entonces ellos llegan... Perdón, oye, pero entonces, ¿por qué hay una leyenda que decían que venían de Aztlán? Mira, todos... Esa es leyenda también. Ahorita lo voy a explicar por qué. Ok. Ellos bajan del norte buscando mejores tierras, era lógico. Había habido una gran migración o habían desaparecido muchas personas del altiplano central. Y bueno, pues imagínate, era un paraíso, la región más transparente de la Nahua que en esa época con los lagos, etcétera. Que estaba pues casi totalmente despoblada porque se habían ido los toltecas. Pues ellos llegaron a ocupar esos espacios y poco a poco se fueron civilizando, se fueron toltequizando, fueron aprendiendo la toltecayo de hablar náhuatl, a sembrar milpa, maíz, etcétera. Ellos llegaron primero a Culhuacán y ahí se establecieron. Y en Culhuacán estuvieron un tiempo porque eran bien recibidos por los que no se habían marchado con los toltecas y los empezaban pues a educarlos, veían como hermanos menores. Ya había habido dos grandes migraciones anteriores, una que la primera que se asentó en Texcoco y la segunda que se asentó en Azcapotzalco. Y esta tercera, como digo, en lo que hoy es Iztapalapa. Bueno, entonces... Pero entonces, no, esa cuestión de que llegaron y que vieron el islote y entonces un águila devorando a la serpiente, no fue así como lo cuentan. Ahí voy, ahí voy, espérame. Ok. Entonces, ellos llegan y traen un numen tutelar llamado Huitzilopochtli y se asientan ahí en Culhuacán. Comenten una serie de tropelías que no me quiero detener en ellas, pero los corren de ahí y se van a asentar a ese islote que más adelante se llamará Tenochtitlán, que pertenecía a los de Azcapotzalco y otro grupo de esos mismos que habían salido de Culhuacán se va a refugiar a Texcoco. Y en ese, en Texcoco, uno de los barrios más antiguos lleva el nombre original de los mal llamados mexicas, que es Mestín. El nombre que ellos traían, su nombre propio era Mestín y entonces, pero fueron recogidos en las crónicas de aquella época, porque ellos llegaron a finales o en siglo XII, anduvieron de un lado para otro porque donde quiera ya estaban asentados y andaban siempre, pues, pidiendo espacios, no eran muy civilizados, bastante belicosos. Entonces, finalmente se asentaron ahí siendo tributarios de los de Azcapotzalco. Poco a poco ellos van civilizándose y llega un momento en que en esa época a los hijos de los nobles los educaban en el Calmecac de Cholula, a los que iban a ser autoridad de todos los pueblos del altiplano. Y entonces ahí fueron dos jóvenes que eran nobles mexicas, uno se llamó Moctezuma el Huicamina y el otro se llamó Tlacaelel, que eran primos. Y ahí se encontraron con otro joven estudiante que se llamaba Netsahualcóyotl de Texcoco. Y hacen muy buena amistad y los dos, los tres tenían, pues, que Azcapotzalco había sojuzgado tanto a Texcoco como a Tenochtitlán. Entonces llega un momento en que se revelan, los de Azcapotzalco mandan matar a Tlatón y del lugar donde vivían, lo que más adelante va a ser Tenochtitlán, porque no obedecen lo que ellos quieren. Y entonces deciden entre pedirle a pedir perdón a Max Tla, que era el señor de Azcapotzalco, o hacerles la guerra. Y deciden, gracias al impulso de estos dos jóvenes, Tlacaelel y Moctezuma el Huicamina, hacer la guerra. Y se alían con Texcoco y vencen a Azcapotzalco. Y entonces es ahí donde forman la triple alianza con otra comunidad, que siempre se me va el nombre, pero son tres, tres pueblos, tres lugares, tres ciudades, Texcoco, Tenochtitlán y el otro que se me olvida ahorita. Entonces ellos forman la triple alianza y esto después hace que este Moctezuma el Huicamina se ha nombrado Tlatoani y también es nombrado Tlacaelel, es nombrado Sihuacóatl. Déjame decirte que en esa época y gracias a la filosofía tolteca, los que gobernaban dependían de un Tlatoca, de un Consejo Supremo y que de ahí dependían dos autoridades con el mismo poder. El Tlatoani, que quiere decir el que habla, el que organiza, y el Sihuacóatl, la mujer serpiente, el que administra. Entonces Moctezuma el Huicamina fue el Tlatoani y Tlacaelel el Sihuacóatl. Pero ellos empezaron a expandir, empezaron a hacer guerras para lograr que los pueblos vecinos fueran tributarios y Tlacaelel empezó a crear una nueva ideología, una nueva, empezó a transformar la Toltecayo, porque la Toltecayo tiene dos grandes referentes, que uno es Tlalo como símbolo de la vida, el agua es la vida, y el otro es Quetzalcóatl como el soplo divino que le da conciencia espiritual a esa vida material. Guillermo, te voy a pedir, si más de esto nos lo puedes contar en el segundo rumbo, porque ya nos acabamos el tiempo de este primer rumbo, si eres tan amable, por favor. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy, el maestro Guillermo Marín Ruiz hablándonos de la verdadera historia de los mexicas. No te pierdas esta historia en el siguiente rumbo, y recuerda que yo soy Silvano Leonardo, mantente en contacto porque aquí marcamos rumbo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación. Y si es esto de que hay una verdadera historia, ya no te presenté. No, va.